aquí comienza ftw for the win la mecatrónica una de las carreras del futuro nuestro player one nos la mostrará la música siempre unirá a las personas mucho más si tú eres quien hace parte de la banda de tu universidad la investigación uno de los motores que impulsa la vida de nuestro player tree yo soy nicolás correa y esto es ftw for the win el programa que te muestra cómo se vive en la u palabra que suena rara y la mecatrónica mecánica y electrónica es como si tuvieran el conocimiento de dos carreras al mismo tiempo vamos a ir al itm y encontrarnos con un amigo que nos mostrará cosas muy interesantes de esta carrera no hay antes de paro hola a todos mi nombre es alejandro zuluaga soy estudiante de ingeniería mecatrónica de aquí el itm el día de hoy les voy a mostrar algunos de los lugares más representativos de aquí en la universidad el cual he venido a realizar algunas prácticas para la masería de circuitos eléctricos podemos ver algunos de los instrumentos utilizados yo escogí estudiar ingeniería mecatrónica dado a que la tecnología está en su auge y pues una ingeniería demasiado completa ya que se basa principalmente como en la fusión de tres ingenierías que son sistemas electrónica y mecánica entonces es demasiado curioso ver cómo se puede fusionar tanta carrera por decirlo de alguna forma en una sola yo nunca dudé la carrera que quería siempre he sido muy curioso con el tema de las nuevas tecnologías y aparte en mi familia hay alguno que otro ingeniero también entonces decidí seguir ese camino actualmente estoy en segundo semestre de ingeniería mecatrónica y la carrera ha sido totalmente lo que esperaba ha sido llena de sorpresas también pero muy sabrosa muy buena la carrera actualmente las materias que ando cursando son química de los materiales circuitos eléctricos cálculo diferencial inglés y más a futuro se ven unas que son aún más chéveres como electrónica análoga electrónica digital vamos ahora para la zona de los tableros una zona muy importante porque es en la que venimos normalmente a estudiar aquí me mantengo con los amigos estudiando cálculo para entrar a estudiar aquí al ITM lo primero que hice fue mirar qué carreras había y si estaba la que yo quería luego presenté el examen de admisión me inscribí al fondo EPM que es en el que actualmente estoy estudiando y y pues conté con la suerte de haber pasado los requisitos que pedían para acceder al fondo eran tener SISB en haber sacado buen puntaje en las IFES y tener cierto estrato y pude acceder al fondo EPM a este crédito condonable si no existiera este crédito como lo es el fondo EPM yo pienso que actualmente estaría trabajando y estudiando y con unas ojeras más grandes yo espero sacar buenas calificaciones para poder condonar lo máximo posible y si es todo pues mucho mejor el requisito principal para poder renovar el fondo es mantener un promedio por encima de 3.2 en las notas vamos entrando a la biblioteca es un lugar frecuentemente visitado por los estudiantes igualmente lo utilizamos cuando queremos estudiar, hacer consultas, relajarnos o cualquier otra cosa que requiera silencio en un futuro me veo ejerciendo lo que estoy estudiando como un ingeniero mecatrón me veo trabajando en alguna empresa que tenga que ver con automatización con automatización de procesos o con visión artificial Sapienza es una ayuda muy grande para nosotros los que queremos salir adelante no nos queremos quedar estancados sino que queremos lograr grandes metas son los que son buenos traten de volverse mucho mejores en eso la clave para ganar es estudiar retos son los que tiene el mundo laboral para aquellos que se preparan en esta área del conocimiento vamos a ir a un corte comercial pero a nuestro regreso los expertos sacarán a relucir los mitos que existen en la universidad y además estaremos con una banda de rock del colegio mayor nos vemos en un instante en FTW regresamos a FTW for the win donde la clave para ganar es estudiar en nuestro bloque anterior estuvimos con nuestro amigo Alejandro un apasionado por la mecatrónica es momento de ponernos trascendentales y permitir el espacio de la discusión estaremos con los mitos y verdades de la U concéntrense pues que van a empezar eh muchachos mito o verdad hay materias de relleno así bien bien inventadas que ponen en las universidades no yo creo que vamos a volver a repetir a mi me tocó me tocó la de apreciación de cine que ir a ver películas iba allí y vea películas y una sinopsis objetivos de la película a mi me parecieron de relleno la verdad me pareció mucho de relleno a mi también a mi me tocó ir a un deporte y me tocaba ir a natación caminatas y ir al gimnasio como soy de mole pero ahí vamos oiga pero usted que ganó el parcial si el 3 pero los pases más bajos y claro el que claro no 0.5 claro el mito o verdad no pues yo pienso que es en cierta parte si es verdad porque de pronto si si hay materias que no tienen que ver nada con tu carrera y de todas formas pero todas formas las materias que yo he matriculado han sido con respecto a lo que yo estudio si Omar que opina a mi se me tocó una arte ciencia e innovación si yo estudio catastrof de que me va a servir entender el arte pero que que ponían a hacer o que pinte la mona lisa jajaja algo así no muchachos pero no no yo digo que si es verdad no me ha tocado un carne propia porque he sido selectivo con el tema de de las selectivas de acá pero por ejemplo mi novia me contaba voy a reservar la universidad pero le ponían a ver una materia con créditos dice cristología cristología si y entonces si uno se es bien ateo que saca el parcial en uno jajaja entonces si yo digo que si es verdad entonces todos estamos de acuerdo claro si hay materias de relleno concluyendo si es mito o verdad el tema de las materias de relleno pudimos observar que es cierto me ha tocado a mi le ha tocado a muchos compañeros incluso personas ajenas de otras universidades y sabemos que es cierto la universidad presta materias y hace materias para rellenar y para poner más ese tema del penso sí las materias de relleno existen uff preparen sus oídos y sentidos porque nos han invitado a un ensayo de la banda del colegio mayor pónganse melómanos porque el ritmo nos va a mover la banda se llama la 78 es un proyecto de chicos alrededor de los 16 a los 26 años y se formó como un hobby los pelados querían tocar querían hacer como de este espacio un espacio donde también incursionara ese tipo de música jovenil entonces hicimos ska hicimos reggae hicimos rock en español al inicio éramos aproximadamente siete personas dos guitarristas no había la percusión era un cajón peruano y el bajo y ya los vocalistas entonces éramos pocos pero la gente pues se fue llenando de curiosidad eso y llamó mucho la atención y la gente fue llegando y todo muy chévere hasta el momento ya habemos bastantes en el grupo y todos disfrutamos de la música que es lo que nos gusta en común que parece irreal un destino tan coincidente nos miramos por un segundo y los dos supimos que era para siempre estoy hecho para vos morocha estoy hecho para vos hago parte de la banda La 78 del colegio mayor de Antioquia llegué por casualidad la verdad pues encontré como el salón de música de la universidad a primer semestre y me dio curiosidad y simplemente entré fue un amigo el que me dijo que hacía falta un baterista en la banda y yo me acerqué al director y le pregunté si podía ingresar en una clase de guitarra el profesor vio que tenía pues como conocimiento musical me preguntó que si yo sabía pues de música y le dije que era saxofonista y me dijo que llegara el ensayo y pues desde ahí ya empecé a tocar morocha soy hecho para vos morocha soy hecho para vos morocha soy hecho para vos morocha y eventualmente ellos van llegando con otros conocimientos musicales así se va formando el grupo pero ninguno es músico bueno estudio arquitectura realmente es complicado porque la carrera amerita un poco de tiempo cierto pero siempre se saca un poquito de tiempo para lo que uno le gusta ingeniería ambiental hago pues como antes de iniciar el semestre el profe nos da los horarios de los desayos entonces trato de cuadrarlo que me para venir a estudiar un intermedio porque yo también trabajo entonces trato como de cuadrar todos mis tiempos la agenda y poder asistir a los ensayos dulce como la miel de canela tu piel sos como la negra hamburguera que se siente estar frente al público pues ya es una experiencia más muy enriquecedora desde cierto punto de vista porque eso le brinda a uno mucha experiencia pero también se siente ese nerviosismo pero también como que le da esa adrenalina uno para hacer lo que le guste y disfrutar de lo que está haciendo el momento de presentarnos es pues como un toque de nervios de ansiedad pero uno va pues como a darlo todo siempre da muchos nervios cierto mostrarnos como después al público los ensayos prácticamente son cada ocho días todos los viernes y los toques ya es cada vez que se van conseguir una invitación de parte de otra universidad o de acá en eventos de la misma universidad y que digan lo que quieran sos mi eterna compañera la bienestar que hace mantenerlos contentos y mantenerlos en un espacio lúdico donde los puedan compartir con otros y aprender musicalmente es la primera vez que yo estaba en un proyecto así y eso le abre a uno el panorama en cuanto a música muy un panorama muy amplio y es otra forma como de desestresarse y salir de la rutina de estudiar y estudiar y estudiar es muy muy bacana la experiencia sale uno pues no está simplemente dedicado a la carrera sino que combina la carrera con otros gustos que uno tiene dentro de la misma universidad uno debe tener como ese espacio aparte de los destres de estudio de parciales tener como ese espacio para uno de lo que uno le gusta me parece muy importante que la universidad maneje ese espacio es una buena oportunidad como para uno desestresarse de las cosas del estudio es un tiempo que uno se aísla pues y es muy bacano los invito de verdad una nota este tipo de parches en la universidad que más que es entre amigos y haciendo lo que más les gusta vamos a hacer una pequeña pausa pero al regresar aprenderemos una receta deliciosa y fácil de hacer para llevar y además estaremos con nuestro player tree ya volvemos con más FTW seguimos con FTW en nuestro bloque anterior nos dieron los argumentos para saber que las materias de relleno son verdad en la universidad y además rockeamos con la banda del colegio mayor ahora vamos a calmar esa hambre que nos da hasta ahora preparando esta pizza un poco diferente a la que conocemos normalmente Hola, mi nombre es Daniel Muñoz soy docente de la Universidad Católica Luis Amigo hoy quiero mostrarles una lonchera o coca en realidad muy saludable que pueden llevar a su universidad o incluso a su trabajo ahora vamos a presentar una pizza en sartén vamos a elaborarlo con queso mozzarella bajo en grasa pan multigrano o multicereales pasta de tomate recién hecha albahaca fresca para decorar y por último prosciutto que va a ser nuestra proteína del día de hoy obviamente vamos a darle fuego al sartén pero lo vamos a poner en bajo porque necesitamos que él vaya cogiendo temperatura poco a poco mientras que yo voy a hacer el montaje de lo que es la base de la pizza vamos a ir cogiendo el pan y vamos a ir haciendo una especie como de circunferencia con todos los panes multigranos vamos a aplastarlos en el sartén ella por sí sola o el pan por sí solo va a unirse no vamos a necesitar nada más para que se una porque no necesito grasa en esta receta porque estoy utilizando un sartén antiadherente acá de hecho voy a darle la vuelta a nuestra base de la pizza y hago lo mismo trato de aplastar un poco más para que me quede una base mucho más crujiente como siguen bajo no tengo preocupación porque se me vaya a quemar el pan vamos a dejarle un pequeño borde alrededor como si fuera una pizza convencional le podemos poner ya el queso recuerden que este queso es bajo en grasa uno ya en el mercado los encuentra muy fácil o si lo quiere hacer más saludable todavía agreguele mozarella de búfala que es una mozarella un queso perdón mucho más saludable menos graso que este tipo de quesos voy a taparlo voy a dejar un poco que él se derrita el queso para poder agregarle el resto de ingredientes miren que ya el queso se derritió no es sino que lo tapen lo dejen en un buen tiempo en este caso ya está la pizza ya no es sino pasarla a donde la vayamos a cortar terminar con el prosciutto que no tiene que ser prosciutto puede ser obviamente cualquier proteína si ustedes quieren agregarle pollo setas por ejemplo unos champiñones al ajillo serían perfectos lo que ustedes deseen incluso si no quieren que tengan ningún derivado animal le pueden agregar el mismo carbe le pueden agregar cualquier otra proteína vegetal que tengan en el mercado nada más le aprieto un poco esto va a liberar mucho aroma y bruscamente se la puede agregar no necesito cuchillos nada más necesito darle este aroma a la pizza y listo ya tenemos nuestra pizza acá ya no es sino darle el corte escuchen el crujiente que se lo logró el sartén a temperatura baja y listo queda nuestra pizza a luego uy se ve demasiado provocativa ya quedo guardada en mi memoria para hacerla es momento de hacer silencio porque nos van a invitar a entrar al espacio de trabajo de un mantanteso que es un egresado destacado del colegio mayor ¿cómo están? mi nombre es Juan David Ospina y trabajo aquí en la sede de investigación universitaria de la Universidad de Antioquia y pues no sé les voy a mostrar en qué trabajo acompañen bueno este es el laboratorio de biología y control de enfermedades infecciosas aquí de la sede de investigación universitaria y pues el trabajo aquí básicamente aquí trabajamos con enfermedades tropicales las enfermedades tropicales de interés pues aquí en la ciudad y en Colombia tratar de obtener nuevos medicamentos y potenciales vacunas que nos permitan pues controlar este tipo de enfermedades el trabajo mío consiste en abordar este tipo de enfermedades desde diferentes con diferentes herramientas entonces hacemos por ejemplo purificación de proteínas recombinantes tratar de obtener anticuerpos policlonales contra estas proteínas también desde una parte insílico que es el trabajo en el computador tratar de buscar nuevos medicamentos con estrategias moleculares con estrategias sin sílico para tratar de obtener medicamentos nuevos y que luego puedan ser probados en el laboratorio para luego ser probados también en humanos y tratar de controlar las enfermedades de proteínas de proteínas yo soy bacteriólogo y laboratorista clínico del colegio mayor de Antioquia el año pasado me premiaron como graduado destacado por logros académicos a nivel científico pues entonces después de que terminé la carrera la bacteriología empecé a buscar una maestría en el extranjero entonces me fui con la que era mi novia en ese momento que ahora es mi esposa y buscamos una maestría entonces nos fuimos para México y en México estuvimos pues estudiando entonces hice una maestría en ciencias en biomedicina molecular conocí una persona que me ayudó mucho y que es como la base de todo lo que yo sé en investigación y todo que es la doctora Laurence Marchat que es francesa y posteriormente ella me ofreció la posibilidad de que hiciera un doctorado que es el doctorado que hice en ciencias en biotecnología que lo podía hacer mitad en México y mitad en Francia en el Instituto Pasteur que es digamos que es uno de los laboratorios más importantes del mundo pues ya en Francia conocí también gente todavía mucho más importante como les digo era de los laboratorios más importantes del mundo entonces ahí te estás jodeando con gente que ha ganado premio Nobel o gente que trabajó con ellos pues terminé ahí mi doctorado en México entre México y Francia y entonces el proyecto de investigación que llevamos a cabo pues fue muy bueno o sea lo logramos conjurar una muy buena tesis de grado y al final eso terminó en varias publicaciones científicas en revistas muy importantes a nivel mundial logramos presentar nuestro trabajo en diferentes congresos internacionales en diferentes partes del mundo y yo creo que por eso fue pues la premiación de los logros científicos que me dio el Colegio Mayor El Colegio Mayor me enseñó muchísimo o sea fue el que primero me abrió la mente y me hizo pensar en todas las posibilidades de investigación fue el que me puso a soñar en grande y de ahí en adelante pues ya me fui los sueños sí se pueden cumplir o sea si uno tiene un sueño hay que luchar por él y y llevarlo pues sacarlo adelante por muy difícil que uno crea que sea en mi caso por ejemplo pues yo no me imaginaba nunca que iba a estar estudiando en el exterior ni nada de eso pero o sea las oportunidades están ahí y hay que buscarlas y hay que luchar por ellas en el caso de las becas por ejemplo hay muchas becas hay demasiadas becas que que hasta se pierden por falta de aspirantes entonces hay que buscar también por la cuenta de uno o sea no esperar que todo el mundo le diga venga aplique a esta beca tal cosa no hay que buscar por cuenta de uno busque en internet busque en todas partes y verá que los sueños se pueden cumplir la clave para para ganar es estudiar muy bacano ese recorrido y experiencias que has tenido muchos éxitos en tus investigaciones Juan llegó el momento de nuestras conclusiones hay oportunidades como las becas que se deben aprovechar y carreras del futuro para seleccionar esta piensa es una ayuda muy grande para nosotros los que queremos salir adelante no nos queremos quedar estancados sino que queremos lograr grandes metas si te gusta la música y tienes talento acércate a alguno de los grupos de tu universidad para que puedas parchar uno debe tener como ese espacio aparte de los estrés de estudio de parciales tener como ese espacio para uno de lo que a uno le gusta me parece muy importante que la universidad maneje ese espacio los estudiantes de las instituciones de educación superior como el colegio mayor son destacados gracias a sus conocimientos el colegio mayor me enseñó muchísimo o sea fue el que primero me abrió la mente y me hizo pensar en todas las posibilidades de investigación fue el que me puso a soñar en grande y de ahí en adelante pues ya me fui hasta aquí FTW for the win donde mostramos como se vive en la U hasta la próxima semana, chao pues